Voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer en el Z desde prácticamente de los inicios Bueno, pues ya tenemos un carrete quitado aquí en la pasarela de Victoria's Secret A mi auto Cibeles Te ve un poquito el color va, tiene una pinta que flipas Que mar para Mar ¿Qué pasa Ceteros? Bueno, pues como podéis ver estamos hoy una vez más en A mi automotor que he traído el coche porque hoy voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer en el Z desde prácticamente de los inicios y siempre lo había dejado como ahí guardado ya lo haré, ya lo haré y de repente he encontrado quien lo hace luego os daré más información pero os voy a ir dando una pistilla ¿Vale? Están aquí ya desmontando un poco los barnecitos y todo porque hoy tengo que cambiar los cinturones ¿Vale? Tengo que cambiar los cinturones de origen los de color negro por unos cinturones de color rojo o sea va a quedar el coche rojo interior negro cinturón rojo ¡Wua! O sea, va a quedar guapísimo es algo que llevo queriendo hacer o sea no os podéis imaginar el tiempo que llevo queriendo hacer esto pero hoy va a ser posible va a ser posible gracias a los chicos de Dress for Race que os voy a dejar por aquí la información ¿Vale? de su web ellos cogen tu carrete original hacen el cambio por el cinturón rojo y con la homologación y toda la historia se queda me parece que en 150 euros si me equivoco os pondré por aquí por pantalla el precio correcto pero bueno que por una pareja de cinturones 150 euros me parece y además con homologación y toda la historia perfecto vamos así que estoy deseando 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 montarlo ya madre mía todo de guapado el coche le damos curiosidad os cuento que cuando queráis desmontar el cortavientos que suele ir puesto aquí y no sepáis dónde ponerlo aquí en los maleteros hay unos anclajes que sirven perfectamente para ponerlo ahí ¿vale? de hecho está para eso así que lo podéis guardar ahí sin que moleste sin que se estropee sin que haga nada ¡Gracias! 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 y como podéis ver también está por aquí Miguel de SBG Motorsport que se le acaba de ocurrir la genialidad de decir vamos a quitar el altavoz que seguro que se ve el carrete del cinturón y ahí está y ahí está bueno pues por ahí abajo ya ha salido el cinturón ha habido que apalancar un poco el asiento y sacar el tornillo bueno ese era más fácil que el de arriba desde luego el de arriba todavía no ha salido está estamos trabajando en ello como dice el gobierno siempre bueno pues ya tenemos un carrete quitado aquí en la pasarela de Victoria's Secret a mi auto Cibeles a mi auto Cibeles ha sido un poco ha dado un poco de guerra pero bueno ya solo queda uno exactamente menos mal que solo tiene dos en vez de cuatro o cinco cinturones este coche bueno pues ya tenemos por aquí los dos carretes desmontados vale me está llevando Miguel aquí en persona al sitio donde los entrego para que me hagan el cambio de cinchas y toda la historia por las cinchas rojas y nada luego más tarde cuando las vaya a recoger os las enseño y nos vamos a montarlas bueno pues ya me han traído por aquí los cinturones y vamos a hacer el unboxing a ver que tal son tiene una pintaza que flipas chaval aquí con la etiqueta de BMW que hemos puesto la de mis cinturones de origen y madre mía chaval míralo a ver aquí se ve un poquito el color tiene una pinta que flipas que ganas de montarlos estamos aquí ya en el taller y en breves los montamos y comenzamos a montarlos entran por detrás porque para pasarlos por aquí está un poquito complicado así que ahora iréis iré enseñándoos lo que os pueda pero vamos que no sé yo si os podré enseñar mucho lo que sí que podréis ver sobre todo es el resultado lo tengo ¿allá afuera ya? sí vale este ya estaría falta obviamente poner todos los guarnecidos y tal pero este cinturón ya estaría ahora queda el otro que ya está por ahí asomando bueno pues ya están los cinturones montados ya está todo listo todo preparado ya ha pasado cierto tiempo desde que los montamos pero bueno ahora os los voy a enseñar pero antes de nada deciros que estoy súper contento con la calidad o sea se notaba un montón que mis carretes ya tenían bastante uso y estaban algo sucios porque ahora al cambiar las cinchas y todo lo han engrasado todo los de Dress for Race y ahora va mucho más fluido mucho más digamos no sé como que más ligero va perfecto la verdad y también estoy muy contento con a mi auto porque se portaron muy bien el montaje lo dejaron todo perfectamente cuadrado se quedaron un poquito más de tiempo de la hora de cierre del taller para dejarlo todo listo perfecto sin que hubiese descuadres ni nada de hecho hubo un cinturón que hacía una doblez un poco rara y lo volvieron a desmontar para darle digamos el giro bien la verdad es que no pudiera estar más contento y nada dejo de daros la chapa y vamos con el resultado un poco raro y vamos con el resultado Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo la verdad es que estoy súper contento con el resultado, ya fuera de coñas, creo que por 100 euros que vale la pareja de cinturones está francamente bien, le da un toque estético que siempre, siempre, siempre había querido tener y estos asientos les queda muy poco tiempo puestos porque ya compré unos asientos nuevos, unos asientos de Honda S2000 con bases de BMW Z4, os lo explicaré dentro de poco cómo montarlos y toda la historia, calefactados y toda la historia y encima, bueno, son casi como unos semi-back, o sea que voy a ganar en agarre, voy a reducir peso y en estética, o sea, una pasada, así que en fin, voy a dar una vueltecilla con los cinturones, simplemente para que veáis cómo me quedan, es una gilipollón, pero bueno, creo que voy a estar curioso, así que nada, vamos a ello. Bueno, pues aparte de los cinturones también vais a ver a mi novia, que creo que yo no había salido todavía en el canal en ningún momento, dentro de muy poquito tiempo la vais a empezar a ver bastante los vídeos, entre otras cosas porque se ha comprado un Miata, así que haremos vídeos del Miata, y bueno, poca cosa más, voy a tirar ya para casa, voy aquí a ir del sitio este donde venimos a grabar algunas veces, nada, decidme en los comentarios si queréis que salga más veces ella los vídeos, porque le da vergüenza, pero yo estoy intentando convencerla para que se haga un canal y hagamos más vídeos de Miata. Eso ya, eso ya, demasiado. Y nada, decir que ella es una parte muy importante del canal porque ella es la que edita los vídeos, la gran mayoría de los vídeos. Todos los vídeos, gracias. Pues nada, ya habéis visto los cinturones, ya habéis visto cómo quedan, en fin, yo estoy súper contento con el resultado. Y lo dicho, os voy a dejar por aquí, creo, para que os suscribáis y por aquí otro vídeo más, pero bueno, este verano voy a estar montando bastantes cosillas en el coche, así que bueno, suscribíos, mirad otro vídeo, dadle un like y nos vemos en el siguiente. Mar, para, mar. Mina. Mina. Vámonos. A...